Música Lo que la gente no sabe, Lucho, es que tú eres abogado Sí, sí, hoy día vengo a una reunión, como te decía, y me pasó algo así, ¿no? Justo comentando sobre temas de derechos ¿Eres abogado titulado como abogado o eres la chilla en el derecho? Titulado, colegiado, y todo el tema Y has ejercido Y he ejercido, pero este... Siempre quiero hacer una cosa que... Pero particularmente es muy alucinante porque casi siempre te dicen, y me ha pasado a mí, este... Oye, este chico actúa bien, no, es abogado O sea, porque el abogado es un valor agregado a la actuación Y no es el valor agregado a la actuación, sino es, este... Estudio una carrera, ¿no? El derecho, la actuación no es una carrera, ¿no? Es una vocación, pero es, este... Es incompatible para muchas personas, este... Tomarlo profesionalmente, vivir de la actuación, ¿no? Creo que las épocas han cambiado, pero... A mí me ha pasado particularmente de que no solo es una carrera, sino es una carrera mayor Sin subestimar a los administradores o contradores No es abogado Estamos un poquitito más, un poquitito más atrás de los doctores, de la medicina y de los ingenieros ¿Qué te decir, Lucho? Y ahora, y ahora que... Y ahora que han pasado los años Y tú miras hacia atrás ¿Cómo relacionas el derecho y la actuación? Entonces, es una pregunta que siempre me he hecho por la... No sé si en otras partes, geográficamente hablando, ocurra Pero ahí... Y dentro de eso somos bastantes Aunque ya la palabra suena, entre los chicos que somos, este... rara Los actores que somos abogados Aquí, claro Este, Gustavo Bueno Ah, yo sabía, Gustavo Bueno Sí, Salvador Solar Creo que Lucho Peirano ¿No? Este... hay más Ahora... Hay bastantes ¿Qué relación hay? Ahora, más fácil, Lucho Tú cuando ves un abogado Y tú ahora eres actor Y los abogados, de alguna manera, aparecemos constantemente en prensa ¿Qué crítica Tú le harías al abogado de hoy? ¿Y qué crítica le harías al sistema de educación De la asociación de Derecho? Porque yo creo... Yo soy un convencido que la actuación debería ser un curso Inmerso en Derecho Pero... ¿Pero cómo lo ves tú? Creo que... Este... Eh... Es... Es... El... El tema es un debate largo No creo que en una simple entrevista se... O sea, lo que creo es tu punto de vista Tu opinión Sí... Estaba tratando de acordarme del nombre del actor que trabajó conmigo en dos sembros en Pugna Que enseña la católica ¿Acereto? Frómulo Frómulito Él tiene un curso con un buen amigo mío que va a... Pero va un poco, creo... No sé si él mismo lo sé, porque los que lo contrataron Que toca un tema así ¿No? Yo creo que hay abogados histriónicos ¿No? Yo nunca he llegado a dar un informe oral, por ejemplo Pero creo que me hubiese servido mucho el actor que siempre llevé dentro para dar un informe oral Creo que el actor, tanto como el abogado, tiene que convencer ¿No? No solo en el marco legal, sino con todas las herramientas y todos los argumentos que tengas como baje de vida, como histrionismo o como sea Creo que en ese caso, no soy partidario de que el fin justifique los medios Pero en el caso de hacer un informe oral o de convencer a la otra parte En eso tienes que usar todos tus recursos Toda tu técnica, si tienes que mencionar tu niñez Todos los años de terapia que has tenido Sí, utilizarlos para convencer Y el convencer va a significar lograr una verdad Que es algo que se nos pide mucho a los autores O sea, que la gente no sabe El director casi siempre te dice cuando estás ensayando una obra No te creo En esta parte no te creo Porque te lo estás convenciendo Y porque tú no tienes una verdad Porque no sabes bien qué estás diciendo Entonces, creo que ahí linkeo un poco Ahí está el tema Ahí está el tema Creo que ahí está el tema Los abogados tenemos varios tipos de destreza Tenemos que saber redactar Tenemos que saber hablar Tenemos que inspirar confianza Tenemos que tener conocimientos Pero todo esto debemos saberlo comunicar Totalmente Y convencer o argumentar Creo que al final es lo que buscamos todos Estas destrezas de comunicación ¿Cómo se trabajan en la actuación? ¿Cuánto esfuerzo amerita? ¿Tú cómo trabajas un personaje? ¿Cómo te convences de él? ¿Cómo te convences a la gente que eres él? Ahorita estoy trabajando en la obra que ha visto ayer De la neurosis sexual de nuestros padres Muy bueno Gracias, Negrito Y yo creo que el estar ahí parado Ya es un segundo, tercero, cuarto plano La etapa previa La etapa de preparación De análisis del personaje Creo que es la que puede compatibilizar un poco Con el estudio del caso ¿No? O sea ¿Por qué opto por esta dirección? Por dirigirlo por acá Por irme por este lugar Por enmarcar el campo legal En este ámbito Creo que eso es lo que nos pasa a los actores ¿Y por qué yo soy así? ¿Por qué les digo esto? O sea Buscar la razón La ratio ¿No? Nos hablaban de Nos hablaban de la interpretación de la ley Y tanto Y recuerdo la palabra la ratio La razón ¿Por qué fue creada esta ley? Igual pasa con los actores cuando ¿Yo por qué les digo esto? No es solo decírselo Porque si no Si no creo que pasas a actuar Pero sin saber lo que estás diciendo ¿No? Que a mí me pasa O me ha pasado cuando era más Nobel ¿No? Simplemente actuaba Pero a los actores Hay veces yo Yo soy un convencido De que no tienen que enseñarnos a actuar Sino A los actores deben enseñarnos Deben enseñarnos a no actuar Están convencidos Están convencidos de lo que dicen Incluso en muchos talleres Como Alberto ahí hizo O Ed Garzaba Este Hay una gracia muy interesante Que es La defensa de tu personaje Oye ¿Tu personaje por qué dice eso? Ah Porque lo dice No, no, no ¿Por qué lo dice? Porque él realmente cree Que esto es válido Y esto es así Y esto es asado Y es un ejercicio Que a mí De todos los talleres Que he llevado Me sirvió mucho Ahí tienes la construcción Del argumento La construcción Del argumento Claro Tú no enfocas Pues yo Y te mira un cliente Y dice Ah, ya, bueno Ya sí, lo agarro No, déjame estudiarlo Déjame verlo Creo que esa es la etapa Del ensayo del actor Oye ¿Yo por qué me vinculo Con este personaje así? Pero espérate un ratito ¿Y por qué al final Él le dice esto Cuando antes le dijo esto? Creo que No sé Yo estoy exponiendo Junto a ti Todo lo que podría haber ¿No? Porque simplemente Yo hubiese Podría empezar Esta entrevista Diciéndote No sé Es una coincidencia Pero creo que No es una coincidencia Hay muchas cosas ahí Que yo mismo No las tengo claras Pero hay un afán De justicia Un afán De que se descubra La verdad Hay cosas ahí Medias subliminales ¿No? Que creo que Tienen una relación Entre el abogado Y el actor Ahora, tú cuando Ves actores Y ya los ves En su lado personal Lo vas conociendo Te das cuenta Que un actor No necesariamente Es un tipo extrovertido Puede ser un tipo Sumamente tímido Y introvertido Totalmente Y cuando Se pone la camiseta Que se tiene que poner Y juega ese rol Sale y puede ser Un actor extraordinario Extraordinario Y yo creo que Eso es lo que nos falta Un poco a los abogados Entender Que podemos jugar roles Y como Desarrollan Lucho Esas técnicas Para el juego de roles Que ustedes hacen Mira ¿Qué ustedes hacen? Mira Nosotros mismos Como actores Como me decía Un profesor De un taller Cuando dudaba Y era un poco escéptico Sobre meterme A su taller Y me decía Mira El taller va a durar Tres meses y medio Son catorce ejercicios Desarrollados En semanas Semana y media Tres Cuatro días Con que te sirva uno El taller está pagado ¿No? Yo aprendí Que me he metido A talleres de clown De canto De impro De mimo De todo A veces siente Que no te sirve Pero algo te deja Algo de todas maneras Te deja Yo creo que el abogado No es un contador ¿No? Que está pegado A los números ¿No? Y a una computadora Y mande informes Finalmente no tiene Que responder antes nada No sé Al menos Se le hace una auditoría Y finalmente No tiene que convencer Con la palabra Si no Esto marca así Y suma tanto Y acá están los papeles Y las facturas Y todo Yo creo que el abogado Si tiene que tener Un poder verbal De convencimiento Porque No creo que No existe nada más Que Más allá de los actos Que la palabra Para convencer ¿No? Y en nuestro campo Está circunscrito a eso En nuestro campo Porque todavía me siento Un poco abogado Pero Yo creo que Cualquier ejercicio Alterno A lo que es Leernos las normas legales Todos los días El peruano Que era una cosa Que creo que fue Lo primero que me alejó Del derecho Que me parecían Aburridísimas Aburridísimas Y en algunas cosas No sabía para qué me servía Es lo que tú Hace un rato Me estás por ahí Mencionando Que son ejercicios ¿No? Ya sea Oratoria Este Expresión corporal Cómo enfrentar una cámara ¿No? Porque el abogado Está expuesto a casos Que son públicos ¿No? Hay veces yo Yo he visto abogados Que llevan un set de televisión Y no aceptan un maquillaje No maquillate ¿No? Maquillate ¿Quiere agua? No Tengo tu agua ahí al costado ¿Cómo te puede servir? Si nunca has dado una entrevista Tengo tu agua ahí al costado Este Ese poder de la palabra ¿No? Yo te vi Te mandé un whatsapp Cuando estuviste con Mariate Que no precisamente Santo de mi devoción Con Mónica Delta Que es una de las primeras veces Que veíamos Como un bobo fresco ¿No? Comunicándose ¿No? Empático Los gringos En el caso de la actuación Le llaman cuando quieren Elegir una protagonista La Next ¿Cómo se llama? Vecina Next door Next door La chica cercana ¿No? Entonces No es el bombón Que tú dices Yo jamás voy a estar con ella Sino a veces Este En ciertas ficciones Escogen a una chica Que puede ser tu vecina ¿No? Entonces la gente Se identifica con ese personaje Yo podría estar con ella Ella puede ser mujer Ella puede ser un flaquita Yo creo que es importante Que el abogado llegue En este caso particular De que De que le presentaste En un programa y todo Lo explicaste muy bien Para ello Yo creo que para eso Hay que tener herramientas Este Si no nos han tocado Desde niños Desde chiquillos Que son el barrio La calle Ser empático Ser sociable Ser extrovertido Bueno prepárate Pero yo creo que Para comunicar Y para convencer Un abogado extrovertido Va a tener problemas O en todo caso Otro le va a llevar Más ventaja Si Lo Es importante Que la gente Que estudia derecho Los estudiantes Entiendan que Un abogado Es un negociador No que negocia Sus honorarios Totalmente Este Es a su vez Un orador Porque tiene que Convencer Argumentar Muchas veces Verbalmente Y es un tipo Que a veces Está sometido A un teatro Que es el teatro De la reunión En una reunión Cuando estás Con diferentes partes En una mesa Estás en una obra de teatro Si En la cual Todo lo está viendo Todo tiene su público Y tú tienes que hacer Una buena actuación Ok Y yo considero Que ahí es donde Entran Estas herramientas Que tienen ustedes Los actores Por ejemplo El impro Yo como veo El impro Tengo una buena experiencia Con Lucho Y su equipo Y el impro Lo que te da Es una reacción rápida Y saber escuchar Saber escuchar Porque algo Que a veces No sabemos Es oír al otro Y entenderlo Los abogados Los periodistas Y las parejas Y los seres humanos No escuchamos A veces estás pensando En qué voy a decir ¿Cómo Cómo 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 Para el abogado No sé Para otras carreras Si no No estaría sentado acá Pero Pero si puedo Hacer una simbiosis Entre las dos Yo creo que sí Porque Porque finalmente Nosotros estamos hablando Creo tácitamente De temas civiles Pero en algunos casos Se está peleando Por las libertades De personas Te está jugando A la libertad De seres humanos Y la tienes que convencer Y tienes que convencer Dentro de un marco legal Y a veces La ley es dura Pero es la ley Y hay que respetarse Y te puede parecer injusta Pero acá no estamos hablando De justicia Estamos hablando De la ley Y esa ley Tienes que saber Transmitirla Y enfocarla Y convencerla Que es algo que creo Que linkea directamente Con el actor El actor viene a convencer A ese actor no le creo Entonces no le creo Me parece una mala actuación Pero si me convenció No, está aprobado Vale Creo que el abogado Pasa por eso ¿No? ¿Qué te dice Lucho? Tú me contabas Hace un tiempo Una experiencia Que tuviste Simulando un sindicato Sí Que la cuentes Para que se entienda Lo válido Que es este A nosotros Nos contato Traff Con Federico Salazar Para simular ¿No? Le llaman Un juego de rol Es roleplay Que no hemos inventado La polvo En todas partes del mundo Este Donde Federico Kraft había comprado Calvary Y el El sindicato De trabajadores Se levantó Porque no resolvían El pliego de reclamos Entonces dijeron ¿Cómo van a invertir Tantos millones de dólares En comprar esto Si a nosotros No nos cambian De uniforme Entonces prepararon A gerentes Para enfrentar Al sindicato Y nos contrataron A Federico Salazar Y a mí Para jugar A ser Él el abogado Y yo el jefe Del sindicato Y llevar contra la pared A los posibles candidatos Gerentes de la empresa A ver cómo Enfrentaban Al sindicato ¿No? Y fue una experiencia Súper provechosa Bueno Para mí Más allá De lo que nos pudieron Haber pagado Como actor Porque es una cosa Bien rara ¿No? Como actuarte a ti Pero me pareció genial Porque ellos entraron En el tema Creyeron realmente Que Federico Era mi abogado Y que yo era El jefe del sindicato Y los arrinconados Y ahora los ejecutivos De las empresas Son jóvenes Como son jóvenes Los que acaban En la universidad O sea Nosotros terminamos A los 24 años O sea 24, 25 años Yo realmente Yo realmente Me permito Ahora En la perspectiva Y sin ningún Desparpajo Decir a ese Era un imbécil O sea Más 24 veces Eres un chiquillo ¿No? Cuando sientes Que ya eres dueño Del mundo Pero miren Eres muy joven No tienes No tienes Una experiencia De vida Un baraje Atrás Que te sostenga Y entonces En este Eso jugó mucho En este juego De roles Porque era muy fácil Parlinconarlos ¿No? Más allá Si repito No has tenido No has tenido Calle No has tenido Mundo No has tenido Vida No has tenido Barrio Entonces te meten Un par de palabras Y te pueden atalantar Si no tienes Los pifios Puestos sobre la tierra Y una carrera Necesariamente De hacer el derecho Cualquiera No te lo da Te lo da Una experiencia De vida Y si no te la da Yo creo que la debes Buscar La debes explorar Sobre todo En una carrera Tan importante Como la de nosotros La experiencia Para no desviar Mucho del tema De Kraft Fue importantísima Porque Porque ellos Se vieron Ante una situación Que podía ocurrir Interpretada por unos actores ¿No? Y esto puede pasar Y a los cuatro candidatos Que nos pusieron De que iban a ser Los cuatro negociadores Finalmente ninguno De los cuatro quedó ¿No? Ninguno de los cuatro quedó La primera vez Me pusieron un colombiano Y lo primero que se me ocurrió Después de que me había preparado Y como actor Es que yo no voy a negociar Con un colombiano ¿No? ¿Por qué? Si yo tengo 30 años Siendo presidente del sindicato ¿Qué haces del sindicato? ¿Por qué no eres un extranjero? Que supongo Como puede actuar un sindicalista ¿No? Te cierras con el argumento Y nacionalista A la mala ¿No? Y me cierro No te entiendo ¿Qué oye tú? ¿De dónde eres? No, no, no te entiendo ¿Por qué tengo que tragar A un colombiano? Y te pones agresivo Y la gente joven No sabe manejar Esas situaciones ¿No? O sea, yo cuando tenía 24 años A alguien se me ponía agresivo Y lo que se me ocurría A alguien se me ponía agresivo ¿No? Y violencia con violencia No me lleva a nada Y ahora ¿Y este juego? Porque supongo que has jugado Diferentes posiciones Con los cuatro ejecutivos Que te pusieron Sí Total ¿No? Una vez me pusieron una mujer Y no tengo nada ¿No? Acá no hay una cosa de género Nada Pero ella agarró Y comenzó mal Porque me dijo Yo soy cabeza de familia Y yo soy cabeza de familia ¿Tu esposo trabaja? Sí Entonces no eres cabeza de familia Los dos son cabeza de familia Bueno, yo no Porque mi mujer no puede trabajar Porque tiene que cargar Cuatro baldes de agua Donde yo vivo Y tiene que cuidar a mis hijos Era todo ficcionado ¿No? Pero la chica se quedó Bueno, perdóname No hacer tus disculpas Y era Ese era nuestro rol Llevarla Y ser un poco agresivo Pero lo que es interesante Este juego Es justamente el planteamiento ¿No? Es la rapidez que te da La actuación en este caso Y toda la experiencia que tienes Para manejar situaciones Totalmente diferentes Y salir exitoso de ellas Porque al final Golpeas cuatro ejecutivos Este, eso quiere decir Que los puntos eran para los actores No, y tienes PhD, MBA Y todas las vocales Que se te puedan subir Igual lo hicimos con Grañi Montero ¿No? ¿Qué hicieron ahí? Con Claudita Drago Igualito con los Hicimos un taller Con Trajito del Campo Que lo conoces Este, con los administradores De obra Que siempre son amenazados Por los sindicatos Y todo ese tema Entonces, este Y con ellos Los matan O los amenazan con los hijos Y todo eso Entonces Hicimos un taller De cómo enfrentar A los administradores de obra Cómo enfrentar al sindicato Con los administradores de obra Pero no es muy bueno Pero igualito había gente Que perdía los papeles Que no sabían Cómo enfrentar Esta situación Real O sea, entraron al juego Y entraron mal Eso era emocionante Que entraron al juego Tan real ¿No? Donde yo me paraba Y agarraba y decía Me voy Y tiraba el agua Y ellos reaccionaron De manera violenta conmigo Cuando yo estaba actuando ¿No? Entonces Yo creo que Todo este tipo de De ejercicios De talleres De juegos Este Yo creo que Cuando uno termina La universidad negro Y tú lo debes saber Este Simplemente sabes Lo teórico ¿No? De ahí Empieza a prepararte En todo Sobre todo En una rama Y en una carrera Tan neurálgica Como es la nuestra ¿No? Donde lo que está en juego Es la justicia ¿De qué justicia hablábamos? O sea ¿Dónde está el significado En el diccionario De lo que es justicia? ¿Qué es lo que 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 es lo que